Don Javier Ortega Smith, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches y disculpas porque voy en un vehículo a la carretera y se ha colgado en un túnel. No hay ningún problema. Don Javier, cuéntenos, en primer lugar, enhorabuena y díganos, ¿realmente esperaban un triunfo tan espectacular como el que han obtenido con 12 escaños en Andalucía? Bueno, muchas gracias, la enhorabuena, creo que hay que dársela a los andaluces que han sido valientes, que han decidido romper de una vez por todas las amarras 40 años de manipulación y 40 años del cortijo del PSOE. Y en cuanto a si nos esperábamos un resultado así, pues le soy franco que no. La verdad es que nosotros hemos trabajado muy duro y es verdad que según iba avanzando la campaña electoral, hemos ido aumentando las expectativas y las ilusiones sobre el resultado. Pero realmente llegar a una cifra de 12, pues la verdad es que no lo esperábamos. Nuestras mejores expectativas entraban entre 5 y 8 y bueno, al final se ve que había mucha más población, que eran, según nos dicen ahora las encuestas, primeros votantes y personas que no pensaban votar, es decir, de la abstención, que finalmente se han visto convencidos por una opción valiente y decidida, como es la de Vox, y han dicho que iban a votar o bien por primera vez o bien votar cuando en elecciones anteriores se habían abstenido. Señor Ortega Smith, ¿qué tipo de gobierno va a apoyar Vox para la Junta de Andalucía? Va a apoyar un gobierno en el que no esté el Partido Socialista y los totalitarios podemitas, es decir, un gobierno que de una vez por todas tenga la Junta de Andalucía libre de la corrupción y libre del totalitarismo y la imposición de la PSOE, del clientelismo de 40 años, exactamente 36 años de gobiernos del clientelismo y de la corrupción, y va a apoyar un gobierno en el que se defiendan aquellas propuestas que ha venido explicando Vox por toda la campaña, que son imprescindibles y necesarias para los andaluces. No para Vox, no para nuestro partido, sino aquellas que consideramos que son verdaderamente urgentes y necesarias. Por citarle las cuatro más importantes, para que la Junta de Andalucía defienda, apoye la bajada de impuestos, empezando por el impuesto de sucesiones, para que se corten todas las subvenciones y todo el gasto político innecesario a los cientos y cientos de organismos, de chiringuitos, de subvenciones y demás compra de voto a través de los impuestos y a través del gasto público, y donde se inicie una senda en la que hasta el último euro que se gaste la Junta de Andalucía sea para la creación de puestos de trabajo y de riqueza. Por tanto, se resumiría en dos palabras, aquel gobierno que esté dispuesto a la honradez en el gasto público y a la creación de riqueza y empleo en Andalucía. ¿Qué le parece, don Javier, la actitud que está adoptando Ciudadanos de querer liderar la formación de ese gobierno? Bueno, digamos que cada partido político legítimamente puede hacer o puede intentar ser el protagonista de esta historia. Con nosotros se han equivocado. La diferencia de Vox es que no es un partido de personalismos ni de protagonismos. Nosotros lo único que vamos a valorar es las propuestas que se lleven adelante, los compromisos ante los andaluces de llevar a cabo esas medidas absolutamente urgentes y necesarias. Y cuando alguien nos pregunte quién tiene que encabezarlo, diremos siempre a aquellas personas que estén más capacitadas para llevar a cabo esas medidas. No es un problema de siglas, no es un problema de personas, es un problema de políticas. Aquí hay que luchar contra la ideología de género que está causando un terrorífico daño a la libertad en Andalucía. Aquí hay que luchar contra las nefastas políticas impositivas que están causando un terrible daño a la economía y al empleo. Y hay que defender una Andalucía dentro del proyecto nacional de España. ¿Qué opina de las palabras de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que formando parte de un gobierno que pacta con golpistas, separatistas, populistas y proletarras, pone en cuestión la validez democrática de una formación como Vox? Bueno, pues que se descubre ella misma. Es decir, precisamente quienes están llamándonos inconstitucionales, quienes están poniendo en duda la legitimidad de los votos de la opción política Vox, son aquellos que no respetan a los andaluces, que no respetan la libertad y la democracia, aquellos totalitarios que se les llena la boca hablando de libertad y democracia, siempre que sea la que ellos impongan y en la forma que ellos quieren. Recordemos cómo los regímenes totalitarios marxistas utilizaban el eufemismo de llamarse, por ejemplo, República Democrática Alemana, o cuando veíamos que los amigos de los terroristas, los proletarras, directamente en sus pancartas ponían democracia con K. Es decir, es ese concepto manipulado de la democracia y del totalitarismo que algunos practican con verdadera eficacia. Nosotros sabemos que tenemos el respaldo de más de 400.000 andaluces y sabemos que precisamente si hay alguien que está defendiendo en España y también, por supuesto, en Andalucía, el Estado de Derecho, la democracia, el cumplimiento de la legalidad, persiguiendo a los golpistas, precisamente es Vox. Así que no solo no vamos a recibir lecciones de nadie, sino que mucho menos de aquellos que nos acusan de ser totalitarios e inconstitucionales, cuando son ellos la mejor representación del totalitarismo y de la ideología de la extrema izquierda. ¿Y cree usted que tendrá efecto la campaña que ha iniciado ya la izquierda para sembrar el miedo entre la población diciendo que ustedes son extrema, extrema derecha? Bueno, eso es lo que llevan practicando desde hace cuatro años y medio y cuanto más insisten en ese discurso, mejor nos va. Así que yo les animo a que continúen en la misma senda, la senda del insulto, de la descalificación, de la mentira, de la manipulación, porque los españoles cada vez nos van aceptando y nos van conociendo con mayor entusiasmo. Quiero decir que no es nada nuevo. Desde que nació Vox, el insulto, la descalificación, la amenaza, la falsedad, ha sido un denominador común y cada vez nuestros afiliados son más, cada vez nuestros porcentajes de votos son mayores, cada vez nuestra repercusión en las redes sociales es mayor. Así que yo les animo a que sigan en la misma línea, que nosotros seguiremos avanzando. Mire, me comunicaban el dato, en menos de tres semanas hemos pasado de 15.000 afiliados a 19.000 afiliados. Creo que esas tres, cuatro semanas han sido precisamente las de la campaña en las andaluzas. Así que ya digo, nosotros encantados de que ellos sigan en esa línea. Es todo mentira. Los españoles lo saben. Nos ven en el Tribunal Supremo y somos los que estamos manteniendo la acusación contra los golpistas. Nos ven poniendo querellas contra quienes atacan a España, quienes insultan a los símbolos nacionales, quienes agreden a la Guardia Civil. Por tanto, saben distinguir quienes de verdad defendemos el Estado de Derecho, la legalidad, la Constitución, la Unidad de España y quienes son precisamente los enemigos de todo ello. Pero bueno, en fin, no les queda otro recurso que el del insulto y el pataleo. Y un último detalle, señor Ortega Smith, que le parece que hasta Pablo Iglesias pierda los nervios y le eche la culpa a Santiago Abascal y a Vox de provocar hasta hemorroides. Bueno, a este hombre la verdad es que lo que le gustaría es convertir a España en una Cuba castrista o en una Venezuela de Maduro o quién sabe, en una teocracia de Irán como los que le financiaron. Bueno, que esté tranquilo o que no lo esté, nos da lo mismo. Sabemos que es un enemigo de España y él sabe perfectamente que ya no tiene delante a la derechita acobardada ni a la veleta naranja que se esconden detrás de una mesa cuando le oyen vociferar. A nosotros los totalitarios, los marxistas, los amigos de los terroristas, no solo no nos asustan, sino que tenemos muy claro cuál es el discurso y sabemos hacerles frente. Don Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, de nuevo nuestra enhorabuena y una vez más nuestro agradecimiento por atender, como siempre, la llamada de los intocables. Pues muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por la amabilidad y por defender la libertad informativa desde un medio de comunicación como el suyo, un medio libre que defiende la objetividad y la pluralidad informativa. Gracias y un saludo. Muchas gracias, muy buenas noches.